Roca, desde que empezamos el programa, la producción y nosotros estamos recibiendo mucha información acerca de la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. Pero, ¿qué te parece si arrancamos el tema con un informe? Obvio, claro. Dale, lo vemos. La primera vez que la vi, le pedí a un amigo mío que me la presente, que la conocía. Y empezamos a charlar y de ahí no nos separamos nunca más. Estuve muy enojado y dolido más que enojado, pero ya pasó. Me imagino a su mujer, pobre. ¿Qué le está pasando? Justamente, estoy como un poco ansioso. Me pasa que estoy con palpitaciones, viernes noche no pude dormir. Me fui a la heladera, comí tres porciones de pizza. ¿Cuántos años tiene? ¿60, 65? No. No lo hagás ahora. Vení, mi amor. ¿Va con papá? Ah, vamos a caminar, vení. No lo hagás ahora. ¿Camina ya? Con la manito mía, sí. Ya casi se la regaló. Muy bien, muy bien. Tremendo. Están diciendo cosas muy feas. ¿Como cuáles? ¿Como qué, Guillermina? No, como todo, porque digo, no pasó nada acá, feo. Es una situación que se dio así. Bueno, voy a dar explicaciones, pero es muy feo lo que están diciendo. ¿Querés aclarar algo de lo que decían de terceros en Discord? No, no hay nada de eso, pero besos. Guillermina solamente es una separación. ¿Es un impaso? ¿Es algo momentáneo? Bueno, eso nunca uno sabe, pero no. Pero nosotros nos queremos mucho y tenemos un índice. ¿Es un impaso? ¿Pueden volver? ¿No se sabe? No sé. Sonrisas cómplices, abrazos y una cercanía que a muchos les sorprendió. Así se mostraron Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés al término del festejo por la presentación de la obra que la joven protagoniza. ¿Sexo con extraños? Extrañamente. Quien apareció en el bar donde todo el elenco estaba reunido fue Marcelo Tinelli para buscar a su... ¿Pareja otra vez? Más evidente. Fue una foto de un vaso de whisky con un portarretratos detrás donde la pareja estaba abrazada. Y él, agradeciendo a un amigo por el regalo. Para muchos, sin inocencia. Demostraba que la imagen con su ex seguía intacta en su escritorio. Tenía cuatro hijos maraviciosos y haber recibido un quinto hijo es algo que me llena de emoción, me llena de orgullo, se me cae la baba, me emociona todo el tiempo. Así que muchas gracias, amor, muchas gracias. Pues es un hijo que compartimos y ha venido con muchísimo amor. Así que nada, te amo con toda mi alma. En lo personal, ¿estás así tan bien como se ve en esta foto o cómo va la relación con Marcelo? Porque la foto es hermosa. Sí. Un momento ahí, amor. Lo que se transmite es lo que es. ¿Quieren seguir agrandando a la familia o no? No, no, estamos muy bien, estamos muy bien así. ¿Se hace muchos regalos, Marcelo? ¿Puede algo esa? No, es... No, ¿cómo no? La gente tiene esa fantasía. No sé. Yo te la voy derrocando en las fantasías programa tras programa. Que no canta, ¿qué más? No. Esa fantasía ya hace 30 años que la bajó la gente. No, sí baila, pero es muy tímido. Yo lo quise hacer bailar en primer programa, en nueva forma. Ya vamos a bailar, ¿no, mi amor? Que bailas muy bien. Andá con mamá, por favor Vamos a llevarlo a Lolo Un aplauso le voy a pedir para mi hijo Y por primera vez aparece en tele Ahí se va a quedar con mamá Va a ser jurado hoy con mamá Buenas noches, ¿cómo estuvo el show? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el show, Marcelo? Marcelo, ¿cómo estuvo el show? ¿Cómo la viste, Candel? Excelente, muy bien, muy bien, muy contento ¿Cómo ha salido de vuelta a la nena en casa? ¿A dormir? ¿Que volvió a casa, Leni? ¿Cómo ha salido de vuelta a la nena en casa? Muy contento, la verdad que es un show espectacular Pero es muy bueno ¿Qué se habló esta semana, Marcelo, qué opinás? ¿Qué se volvió a tu casa? ¿Cómo estás vos? ¿Por qué se comentaron muchas cosas? Que estarías separada, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien Sí, no es mentira, pero bueno, es raro Que me lo preguntes así porque creo que lo dijo una persona Y duró cinco minutos, pero bueno, está bien ¿Cómo lo tomaste cuando lo escuchaste? Es como que escuchaba decir, te teñiste el pelo de blanco Y vos decís, no, no tengo blanco Es así, pero bueno, son cosas del medio Que no sé bien de dónde sale No te quieres que dé claro eso Que puede haber salido Que cuando hay una crisis o algo Decís, bueno, me hago cargo Pero cuando no hay nada de nada es raro ¿Quién es más celoso? ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién pide perdón primero después de pelear? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más romántico? ¿Quién es más paciente? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién es más enojón? ¿Quién es más necio? ¿Quién es más sociable? ¿Quién es más desordenado? ¿Quién gana más dinero? ¿Quién come más? ¿Quién le da más regalos al otro? Último momento Tinelli se separó Se acaba de confirmar la noticia Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés Ya no son parejas Roca, estábamos viendo el informe y cuando apareció la placa de Crónica es como, bueno, nos saltamos una sonrisa ¿No es cierto? No sé, me pasó a mí eso A ver, yo estaba pensando mientras veía esta historia con pasajes maravillosos de tanto romanticismo el último TikTok que hicieron no sé si es TikTok TikTok Eso de la prueba Bueno A ver, que eso no tiene mucho tiempo tendrá 20 días, un mes o un poquito más En abril fue Creo que para que Marcelo En abril, bueno Sí Para que Marcelo hoy haya comunicado esto por lo menos están separados desde que volvieron del sur A mí a mí entender ¿No? ¿Tarón, Nay? Estuvo hablando Marcelo Tinelli dijo que es lo mejor para los dos Ella también se refirió a que lo están haciendo en términos de pareja de expareja pero que tienen un hijo y que se van a llevar bien para la crianza de Lorenzo Todo lo mantienen en una reserva absoluta pero supuestamente ellos van a estar hablando en los próximos días dando más información sobre esto Roca, más allá de mi postura frente a la vida lo que yo considero de la pareja Yo te digo la verdad yo si cuando una pareja se separa y cuando digo que sea lo mejor lo mejor para las personas porque a lo mejor se llevan mejor separados en eso digo si ellos se llevan mejor separados bueno ¿Qué mejor para tanto para Guillermina o para Marcelo y para el pequeño ¿No? Que no lo vamos a mencionar porque es menor de edad el chico ya entiende entonces no me gustaría que escuche algo nuestro y se ponga mal ¿No? Pero ¿Qué te parece Roca si lo escuchamos a Popochi leer el comunicado de Marcelo Tinelli? Bueno ahí tenemos entonces esto fue por Instagram ¿Estoy bien? Dale Bárbaro Hola a todos quería contarles que con Guillermina estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos después de estos casi ocho años hermosos que vivimos sentimos que es lo mejor para los dos y compartiremos un hijo maravilloso y amado que va a tener siempre a sus papás presentes mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento los quiero Bien ahí teníamos Sandra la declaración Roca la declaración de Marcelo ¿No es cierto? De las tres separaciones las dos anteriores la la de ¿Cómo es? Paula Ah la primera mujer Ah de Soledad Soledad La de Soledad Aquino Claro Exactamente la de Soledad Aquino y la de Paula jamás jamás se supo nada él parece ser que es un excelente ex marido recuerden cuando él cumplió 50 años fueron sus dos mujeres sus dos ex mujeres entonces siempre es una cosa un ámbito de cordialidad sabemos que él es muy generoso con sus ex mujeres también más allá de que haya habido legalmente una repartija de bienes pero fíjense que cuando alguien es complicado un hombre es complicado la ex mujer no va al cumpleaños de 50 porque es un número redondo es porque hay un buen un buen no arreglo sino hay un buen trato ¿no? y con ella y con Guillermina si va a ser definitiva la separación bueno ya pasó los 60 los acaba de cumplir quizás en la fiesta de los 70 este Guillermina también como ex mujer y la próxima claro no sabemos no sabemos pero él no es un hombre claro él no es un hombre que con sus ex parejas como habitualmente pasa en otros famosos siguen haciendo algún que otra declaración no recuerden que no va a abrir la boca con respecto a qué fue el desencadenante de su separación Roca con lo que dijiste vos acerca de la relación con sus ex mujeres yo me quedo también ¿recordás cuando tuvimos a Soledad Kino? yo ya no recuerdo si era un móvil creo que sí que fue un móvil o una nota extensa que le dio a Implacables que dijo que tenía muy buena relación creo que con Paula también nos enteramos que era el dinero no sé si no se lo manejaba él a Paula así que bueno eso habla bien de Marcelo Tinelli ¿no es cierto? claro obvio obvio bueno dentro de todo lo malo que es una separación más de alguna señora o señorita se va a poner contenta Roca vamos a Diego Bubet que sigue en el domicilio de Marcelo Tinelli seguimos acá chicos en el par escuchando atentamente lo que decían ustedes ahí lo que decía Susana de estas chicas se van a poner contentas Marcelo ya estará recibiendo algún tipo de mensaje lo que sí podemos decir es que me está llegando mucha información como ustedes y creo que hay una vida en las redes sociales con este tema de la cuarentena recién estaban mostrando un TikTok donde se mostraban a ellos dos felizmente muy enamorados quién era más celoso quién ganaba más dinero pero no hay que irse mucho al pasado para ir al día de los enamorados donde hubo un posteo donde decían que se amaban se querían mucho y hacían futurología y querían casarse en el mes de abril de este año con la cuarentena lo iban a pasar al año que viene algo pasó yo creo que tiene que ver esto de la cuarentena si bien dijimos que esto de las redes sociales se muestra al público pero hay algo interior o adentro de la casa que no sabemos pero creo que tiene que ver mucho la cuarentena tenemos una Guillermina que es actriz que también es empresaria que con todo este tema no pudo trabajar se dedicó a la crianza de su hijo con el tema de las clases que tuvo que estar con él también Marcelo que está tratando de volver con el bailando con Showmatch pero recordemos lo último déjeme decir hace poco tiempo un posteo Elena la hija de Guillermina Marcelo le acerca una torta y le dice te voy a amar siempre creo que Marcelo muestra el amor el cariño que tiene por todos sus hijos por los hijos de Guillermina y me parece que es un gran ex marido y en una de esas voy a hacer un poco de futurología el 2021 para mí vuelven a estar juntos bien atrevido Diego por algo lo decís no solamente de futurología a lo mejor tenés información pero bueno seguimos con vos cualquier cosa la prioridad la tenés si tenés alguna novedad y ahora seguimos con Nayara Becchio porque Nay Guillermina habló ¿no? se comunicó si estuvo hablando con la revista gente voy a leer textuales palabras lo que dijo la verdad es que Marce ya dijo lo que teníamos que decir y vamos a transitar este proceso que es muy íntimo y personal con mucho amor y respeto como lo fue nuestra relación es lo que antes comentábamos se habla de que tuvieron discusiones como bien decía Susana que esto viene de varios meses y vieron como la cuarentena generó este punto de inflexión de separarse él habla de crisis y ella también por eso no podemos decir que es una separación definitiva pero sí que están en una situación de replantearse cómo va a seguir todo está bien bueno Susi ¿a vos qué te parece lo que leyó Nay? yo creo que cuando es una crisis conociéndolo a Marcelo que no habla de su vida privada no lo hubiera dicho no estaría comunicando que se está separando para mí es más serio de lo que las palabras de él ahí dicen ¿no? el mensaje pero bueno como uno tiene buena tenemos buena leche que no me gusta decirlo pero con todo el mundo y no no es lo que uno quiere que ver sufrir a los famosos entonces en realidad yo le deseo lo mejor y quizás a veces lo mejor en la vida es separarse claro para dar un ejemplo a los hijos un ejemplo de que cuando la cosa no funciona no hay que matarse 25 o 30 años delante de los hijos para que vean ese mal ejemplo es preferible tomar la distancia que corresponde y es una manera de demostrarle a los hijos que hay que ser valiente cuando las cosas en la vida no se dan como uno pretendió esa es mi forma de pensar claro es lo que yo te decía de seguir caminos separados para tener buena relación Sandra vos tenés información si un tratamiento que le está dando a su tema al tema de la vida privada de figura pública Tinelli es una figura de las más conocidas pero además de este comunicado que dio sobre su separación también después publicó fotos y videos de una visita en su calidad de autoridad del club San Lorenzo al centro de testeo no solamente centro de testeo sino de aislamiento para personas que deban aislarse por su enfermedad o por ser contacto estrecho Tinelli se mostró casi como si fuera diría un político en campaña bueno un poco las autoridades de los clubes son políticos ahora yo planteo una cosa inmediatamente después de digo del comunicado personal publicó esto se quiso mostrar así bien ahora yo planteo una cosa fue la cuarentena fue una crisis que ya venía hace tiempo mientras veíamos el informe ahí la teníamos a Guillermina en una fiesta en Ico corregime si me equivoco era de caras que ahí se hablaba de crisis el año pasado ahí se le preguntó y ella desmintió rumores de crisis que estaba re bien la relación y dijo no sé dónde salen estas versiones claro entonces por eso es cuarentena crisis por cuarentena me parece medio descabellado ya venía una crisis de pareja sí ellos atravesaron varias crisis en el inicio de la relación que sea en 2012 ellos obviamente después a los dos años tienen a Lolo y también tuvo otra crisis después del nacimiento de Lolo la cuestión es que ahora ellos analizándolo si quieren comunicar que están separados yo lo que veo es que quizás hay que darle tiempo y no es descabellado si hay una reconciliación ¿Roquita? no me quedé pensando quién va a pagar las expensas esas cosas que mujer materialista no pero no creo que en eso haya algún incumente no creo por eso justamente comentaba lo que pasa con sus anteriores esposas si hay algo que lo identifica a Marcelo es su generosidad con el dinero por lo menos con su entorno familiar no sé cómo lo es a otro nivel pero con sus mujeres nadie habla mal y cuando alguien una mujer no habla mal del ex marido es porque el ex marido cumple vamos a ver el tiktok de Marcelo con Guisarmina por favor dale dale ¿Quién es más celoso? ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién pide perdón primero después de pelear? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más romántico? ¿Quién es más paciente? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién es más enojón? ¿Quién es más necio? ¿Quién es más sociable? ¿Quién es más desordenado? ¿Quién gana más dinero? ¿Quién come más? ¿Quién le da más regalos al otro? Bueno, no sé cómo lo vieron chicas ustedes si veían como algo que se anticipaba si lo pasaban bien Roca Salvo ahí esto era en el sur ¿recordás? Claro claro bueno a ver estaba bien predispuesto pero los temas los problemas de pareja mi querido Rinaldi no son todo el día claro o sea cuando son todo el día se toma la decisión ya de separarse pero bueno habrán tenido buenos momentos para ponerle onda pensá en cuarentena en el sur está bien estarían en una casa estupenda pero bueno hay que ponerle un poquito de onda y bueno capaz que en ese momento estaban mal y bueno hicieron esto un poco como para ponerle onda al día pero bueno nos vamos a ir enterando de a poquito el entorno de Tirelli es muy hoy mirá ni me molesté en llamar al chato ni a Jope ni me molesté porque obviamente son no solamente sus colaboradores directos de hace veintipico de años sino que son prácticamente sus amigos ¿no? amigos de él entonces no me iban a decir nada y dije bueno no los voy a molestar prefiero ir por otro lado justo tenía un amigo que vivía en el edificio que yo estuve el año pasado y se mudó hace poco que si no lo mandaba mi amigo escuchar pero se me mudó a ver acá Nay tiene información Nay lo decía Diego en el móvil lo que llama la atención es que ellos estaban planificando una boda el año pasado se comprometieron mostraron las alianzas dijeron que era para revalidar la relación pero sorprende en este sentido la crisis y anunciar la separación él estuvo dando mensajes en el día de la mujer le dedicó palabras hermosas a Guillermina Valdés y a su vez siempre se manifestó hasta en abril en ese video que vemos en TikTok de muy buena manera por eso creo que fue llamativa la el anuncio sí separación Sandra vos querías agregar yo lo que quiero agregar es que la cuarentena te enfrenta a lo que tenés o sea te pone todo el tiempo a lo que te pasa dentro de la pareja pero también recordar Susana bueno puede hablar más de esto que esta pareja desde el principio fue tema nacional cuando se formó fue una gran discusión nacional porque Tinelli era amigo del ex de Guillermina y de un modo para mi gusto machista se decía se hablaba de la mujer de como si la mujer no se pudiera enamorar de cómo el amigo se enamoró de la mujer del amigo es una polémica pero también chicos influye les pregunto a todos para polemizar el no inicio del ciclo de Marcelo Tinelli ustedes te parece que habrá influido en temas en la intimidad él está muy ocupado con muchas cosas a nivel político a nivel del club San Lorenzo el programa también se hablaba de que quizás él no iba a tener tanta incidencia en el trabajo diario del programa por todas estas otras obligaciones quizás la saturación de trabajo puede incidir pero esto venía desde hace tiempo con estas discusiones que se acentuó en la cuarentena si lo que me dijeron también en su momento Rocasalvo con todo este tema recordás la inclusión de ella en uno de los ciclos como jurado que había sido como un pedido me comentaron de Guillermina que no me parece nada mal yo tal vez en algún momento lo cuestioné que se yo pero me parece que de ella decirle a Marcelo me gustaría participar y que Marcelo la haya incluido en el programa bueno hoy te digo la verdad no lo veo mal porque ella está dentro del mundo del espectáculo finalmente y sabe sabe calificar o sabe dar una devolución mirá yo te voy a decir una cosa ya es la segunda vez que Guillermina tiene un marido influyente dentro de la televisión Sebastián no le gustaba a Marcelo tampoco le gustó que ella bailara lo acabamos de escuchar recién en el informe que nosotros pusimos le costó muchísimo y a último momento la puso como jurado un poco como como obligado o las circunstancias lo obligaron porque la necesitaba entonces yo creo que lo peor que le puede pasar a una mujer es depender del hombre del marido me refiero ¿no? en lo económico o en lo laboral creo que a partir de ahora Guillermina habrá aprendido que una cosa es el marido y otra cosa es el productor que ella necesita para una tira los egos en este ambiente son brutales y repito lo que dije al comienzo ella posó sus ojos y su corazón en dos hombres muy fuertes de la televisión y si para una mujer que no tenga nada que ver con el medio acompañar a estos hombres le resulta difícil para alguien que si pertenece al medio le va a resultar el doble de difícil esto el tiempo me dará la razón o no pero creo que me la va a dar pero me refiero que cuando se mezcla en la casa el trabajo por eso yo a Tinelli nunca le atendí el teléfono cuando me llamó vamos a poner un poquito de humor claro cuando una pareja del medio están conviven hay parejas que están bien miren Arturo Puiguis el valemán me voy a más contemporáneo la negra capristo con Gustavo Conti hay muchas parejas sólidas pero no es lo más común los cegos cuando hay un dicho que dice que en una casa cuando dos se maquillan la cosa no va a ir bien y me refiero a los que nos maquillamos para televisión los hombres también se maquillan para televisión le aclaro al público porque quizás no se entienda no se entiende pero me parece que vuelvo a mi editorial del comienzo cuando los cimientos en una pareja no están firmes el viento más leve hace tambalear entonces me parece que ojalá que no pero este es el punto final Roca Nay tenés información si hay una publicación que hizo Marcelo el 14 de febrero el día de los enamorados de este año y le puso feliz día mujer amada Guille Valdés me haces feliz iluminaste mi vida por eso estamos hablando de febrero uno estima que el amor está quizás hay cosas que no pudieron zanjar como pareja pero quizás están en esta evaluación permanente de que hacer pero si hay un amor que ellos manifestaban permanentemente en redes igual yo creo en definitiva Roca vamos a seguir hablando más a lo largo del programa de lo que nos queda del programa es como están ellos que él haya hecho un comunicado como se siente ella yo hoy me atreví a escribirle la conozco de su época de modelo a Guillermina y la verdad más allá de la separación creo que es una circunstancia y te repito es como están y repito es una postura que manejo siempre si están mejor separados que mejor para ellos y para el hijo de ambos entonces hoy le pregunté me atreví a preguntarle cómo estaba con este anuncio y ella me contestó le pregunté cómo estaban con todo esto y me dijo bien Dani muchas gracias por preguntar después nos mandó Ana y también una respuesta pero me parece que lo más importante en esto es que estén bien ambos ambos y también por el bien del hijo que tienen en común así es así es vamos a seguir Roca hablando un momento más ahora tengo unas recomendaciones pues seguimos recibiendo más información gracias por ver el video